¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Liak, si bienvenidos a un nuevo video para este pronto canal y si bienvenidos a un nuevo video de temitas, en esta ocasión estaremos hablando si la 2.3 se va a tardar 6 meses como lo dijo Robtop, así que antes de continuar con este video me gustaría muchísimo que me apoyaras regalando tu bonito like, que te suscribieras al canal y también que actives la campanita de notificaciones para ser uno de los primeros en ver mi video. Una vez dicho todo esto vamos a continuar con el video, pues bien chicos como lo vieron en el título y también como se los comenté anteriormente, estaremos también dando mi punto de vista sobre lo que comentó Robtop de que se va a tardar en la 2.36 meses y es algo que es totalmente absurdo, mucha gente me está comentando de ¡Ay Liaks! ¿Por qué en el todo lo que se sabe de la 2.3 no comentaste nada al respecto de esta publicación? Y bueno chicos tengo que decirles que esta publicación lo hizo el mismo día que el día de los inocentes, entonces yo creo que posiblemente sea una publicación falsa, una publicación de chiste como siempre está acostumbrado a hacer Robtop. También hay que tener en cuenta chicos que en las diferentes actualizaciones como pueden ser 2.1 o 2.0 también nos comentó algo igual, así de que iba a estar no sé 5 meses la actualización 2.2 o que iba a estar 3 meses la 2.1, cosa que para nada es cierta y solamente nos trae más tardanza. Pero bueno chicos si ustedes la quieren querer a Robtop es una posibilidad porque por una parte ya tiene las ideas y es que ya les había comentado anteriormente, ya tiene las ideas, lo único que le falta es adaptar esas ideas a la actualización, cosa que ahorita mismo no puede porque bien está intentando arreglar correcciones de la 2.2. Ahorita no está a tiempo para todavía hacer diferentes cosas de la 2.3, también hay que tomar en cuenta chicos que si tú quieres ver las cosas que tiene para la 2.3, te invito a que veas mi video que también está muy genial que hablamos sobre todas las cosas que va a contener la 2.3, que es posiblemente a lo que vamos a ir a continuación, de que bueno ya tiene tantos, tantas ideas en la cabeza que no creo que se tarde mucho en intentar hacer más ideas, actualmente chicos tiene esta idea de tener iconos épicos, iconos especiales e iconos comunes, son cosas chicos que no vemos con tanta importancia, sin embargo si dan algo de importancia al momento de que tú veas la diferencia de lo que viene siendo la 2.2 y la 2.3, chicos también hay que recordar que en la 2.2 Robtop estaba desde cero, tenía cero ideas y actualmente con tantas ideas que le damos, ya sea en fanmates, ya sea por discord, Robtop como que se está intentando poner al día y hacer ese tipo de ideas para la 2.3, así que si tú tienes una idea deberías de comentárselo a Robtop que está por discord siempre, ahí estará y bueno espero que cuando se conecte pues tú le pongas tu idea y a ver si le gusta, pues es evidente que te va a contestar pues de que posiblemente va a estar en la 2.3 como ya lo ha hecho con diferente gente, así que chicos esto ha sido todo, es una opinión bastante sincera, bastante triste porque pues es de verdad de que en realidad no va a salir en 6 meses, es algo ilógico, la 2.2 llevamos más de 3 años pues intentando ya que salga la actualización, si no es con noticias, es con niveles, o sea el propósito de estos videos, es de que ustedes no tengan la demora tan pesada, no se sientan tan mal porque todavía no ha salido la 2.2, les estoy intentando dar la mayor información posible para que ustedes también no se sientan tan mal de que ni siquiera hay información de la 2.2, esto solamente chicos es dar mi punto de vista sobre esta publicación que también como les digo mucha gente me estuvo diciendo, oye Eliak si por qué no pusiste esta publicación en el todo lo que se sabe de la 2.3, porque como les digo a lo mejor es una publicación de chiste, una publicación que nos tiene acostumbrados Rob a poner sus chistecillos, a poner sus graciosadas y yo creo que una de ellas pues sería esta ¿no? porque pues ya nos tienen acostumbrados a decir que en cada actualización va a tardar menos de lo debido, y cosa que no pasa así, ahora si chicos sin nada más que decir lo más importante de este video es que me des tu opinión, ustedes que creen que sea cierta esta publicación o que sea falsa, para mi como les digo es falsa pero bueno aquí estaremos debatiendo un poquito sobre lo que ustedes piensan y lo que yo pienso, sin nada más que decir muchísimas gracias por ver este video, recuerda que puedes suscribirte aquí abajito, dejar tu bonito like que me apoya bastante, y que actives la campanita de notificaciones para ser uno de los primeros en ver mi video, una vez dicho todo esto nos vemos próximamente con un nuevo video, adiós chicos.